ah miro el tweet de Auronplay a ver Auronplay a ver hola me harías un sin un sin si te haría un sin me están diciendo que mire el tweet de Auronplay porque ha salido una serie enero tres vidas el que muera a tomar por culo cada día más complicado que el anterior vamos allá a tomar por culo bruno brunenger amigo gracias por tus mil bits huevón yo de que grande brunito me harías un sin claro que sí amigo ahorita te lo hago no sé dónde no tengo papel no tengo lapicero no tengo plumón no tengo nada no sé amigo cómo te hago un sin la verdad es que cómo te haría un sin pero bueno lo siento amigo te debo el sin grande brunito brunito vas a jugar al fifa no convoca tus nueve amigos y todos con pc y fifa 23 clubes pro ahorita voy a practicar con mis amigos nos vamos a partir la madre la próxima semana así que estás invitado así que nada argentina ganó el mundial chicos o sea bruno tiene que estar argentina en el torneo por favor gracias en tu celular no sé cómo hacer eso men en tu celular pero pero como yo como como escribo en mi celular yo en whatsapp robson huy 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 coño la madre